No puedo cuidarla 24 horas, Rocío. Me parece bien extraño que un marido como tú, Jesús, esté permitiendo este tipo de abusos, acosos, tocamientos, arrimones, ya el beso. ¿Quieres hacer un trío? Ya no inventes cosas, ya mantén la calma. No estoy inventando nada. Estoy harto, la verdad, de la señora. Todo lo que ha dicho, todo lo he inventado. Es una falta de respeto para la casa, para nosotros y para mi mamá. Entonces yo quiero que se vaya de la casa mi papá. Que Connie se involucre con Oscar para que cuando lo cachen, tú también andas. Pero entonces que me ponga alguien que se me antoje roto. ¡Ah, Chihuahua, Connie, no me ayudes! Mi marido es un agachón. Capítulo de estreno esta tarde por Azteca 1.